Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que aman, los que aman en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Caminarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que aman, los que aman a Jesús Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David